Estos son los registros de la diversidad de especies de animales silvestres que se encuentran en un área de aproximadamente 5 manzanas de terreno boscoso, en el cantón San Juan Nahuistepeque, en San Pedro Nonualco, en el departamento de La Paz. Y es que este grupo de personas, desde hace tres años, inició con un proyecto de reforestación con árboles nativos en esa zona. Sin embargo, poco a poco, los avistamientos de animales como el gato zonte, tigríos, zorros, coyotes y hasta osos hormigueros eran frecuentes, motores por el que ahora buscan promover que este lugar sea un área protegida en el país. El principal objetivo que tenemos como grupo y como proyecto Yulutepet es buscar el equilibrio con la naturaleza, salvaguardar un poco el bosque, los pocos bienes naturales que nos quedan y darle una oportunidad de vida a la fauna silvestre. Tenemos en nuestros registros muchos atropellamientos de fauna silvestre, mucha tala de árboles, tenemos también gente que utiliza agroquímicos tóxicos y los mezcla en lugares donde llegan a tomar agua también en estos animalitos y allí es otra causa más de las muertes. Y este es como un refugio, estamos también luchando para que sea reconocido legalmente como un área natural protegida y que el ecosistema siga su curso natural. Actualmente son más de 117 áreas naturales protegidas en El Salvador, por lo que este lugar busca ser incluido en esta lista. Al menos 20 personas se han sumado ya a esta iniciativa, que tiene como nombre Yulutepet, que significa corazón del cerro de la montaña. Aquí han instalado cámaras trampas en diferentes puntos con los que pueden registrar a día y noche los animales silvestres y sus especies. Para ello deben hacer largas caminatas que por supuesto teníamos que experimentar como parte de esta aventura. Y es que esto también formará parte de los atractivos que a futuro desean ejecutar en este lugar. Es una zona en la que hemos podido acampar y hemos podido disfrutar un poco también del entorno y de todos los elementos y recursos ecológicos que tiene la zona. Igual la vista es preciosa, de este lado tenemos al Quezalapa, tenemos parte de la historia de los Nonualcos también, porque en esta parte de atrás, después del Quezalapa, está el cerro El Tacuacín, que era el cerro donde se escondía Anastasio Aquino. Del otro lado está el volcancito que le pertenece a San Pedro Nonualco, está el Chinchontepec, se puede ver también San Juan Nonualco, entre otros lugares. Creería yo que hay mucho trabajo que hacer con los jóvenes, con los adultos también, y para mostrarles que es necesario cuidar los recursos que tenemos. Creo que como Nonualcos que somos, tenemos todavía recursos muy importantes, fauna, flora, que se pueden cuidar, hay recursos hídricos también importantísimos en esta zona. Quienes forman parte de este equipo dicen ser apasionados por la naturaleza, tanto que ya han acampado en este lugar durante la noche. Dicen es una experiencia única. Quienes forman parte de este equipo dicen ser apasionados por la naturaleza, tanto que ya han acampado en este sitio durante la noche. Aseguran es una experiencia única. Creo que me motiva el amor a la naturaleza, pero también al descubrir toda la fauna que había en el lugar, fue como mucha más motivación el cuidar del lugar, de la fauna y de la flora también, porque es el hábitat de estos animalitos. Las vistas son súper hermosas, los amaneceres, los atardeceres, los colores, escuchar los pajaritos, escuchar el viento, ver las estrellas, realmente es un lugar súper lindo. Y Yulutepec espera convertirse en una organización formal en el país y seguir con la búsqueda de ayuda nacional o internacional, que les permita la sostenibilidad de este lugar, que según sus proyecciones y esquemas de trabajo, podría ser un destino no solo turístico, también para investigaciones de profesionales relacionados a la naturaleza y el medio ambiente. Con imágenes de Ricardo Tobar, Aldair Tadeo, Noticiero Hechos.